¿Qué tal? Estamos haciendo una encuesta. ¿Cuál es la clave para mantener una relación fuerte y saludable? ¿Algunos consejos para los compañeros que nos están mirando? Pues de mi parte sería... Pues la confianza. ¿Y si se acaba la confianza? Pues se acaba todo. ¿Y después si se acaba todo, qué va a hacer usted? Pues muchas personas piensan que la vida ya no significa nada, pero hay que echarle para adelante. ¡Eso es todo! ¿Algún consejo, algún saludo? Pues la mirada siempre fija, adelante. ¡Eso es todo! Siguiente compañero, ¿cuál es la clave para mantener una relación fuerte y saludable? Creo que la comunicación. ¿Y usted cree? ¿No está seguro? Sí, estoy seguro que es la comunicación. Cuando te comunicas con tu pareja, todo se puede. Ok, muy bien. Entonces, ¿todo la mente es la comunicación? La comunicación. Ok, eso es nada más. ¿Algo que le quiera agregar? Picosito ahí adelante y se lo engañan. Quieran a su pareja y denle amor todos los días. ¡Ay, papel! Eso es todo. ¿Cuál es la clave para mantener una relación saludable? El respeto y la confianza. Muy bien. ¿Y cuando tienes la confianza y el respeto, qué haces? Pues está todo bien, todo saludable. Sí. ¿Y la ama? La adoro. ¿Y cuando la adoro, la tuesta o cómo le va a hacer? También la tuesto y la volteo. ¡Ay, papel!